Bueno, Víctor Monjil, jugador del Kerala Blasters y también de Rayo Barcelona, ¿no? Hay que decirlo todo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ya te digo. Muy bien, tío, muy bien. Ya con ganas de estar con nosotros en España y nada, pues de eso, de vacaciones. Sí, sí, eso te iba a comentar, que acaba ahora la temporada en India, supongo que una temporada exigente, no ya por la temporada en sí, sino por el club en el que tú estás, que es un equipo grande ahí en India y de repente te viene toda la vorágine de la Kingsley, todo lo que supone en cuanto a mediáticamente hablando y también lo que te va a exigir a ti físicamente porque tendrás que estar en forma para... Te va a ver mucha gente en España y tienes que dar el nivel, o sea que con un poco de nervios no sé cómo estás en este momento. Sí, como lo que tú has dicho, al final vengo del que hablaste, este año encima había mucha expectación porque el año pasado jugaron la final de la India en Super League y querían repetir, pero bueno, ahora ya con público, sin la burbuja como estaba el año pasado es diferente. Ya sabes que al final también las emociones influyen mucho en los partidos y es verdad que en nuestro campo hemos hecho un 14 y sacamos casi siempre tres puntos, pero luego fuera ese factor campo pues se incluye, ¿no? Y bueno, el objetivo lo cumplimos, que era meternos en playoff, luego hubo una polémica que también se viralizó un poco por una decisión que optamos todos como club, que fue un error arbitral que decidimos el no continuar el partido y con lo que conllevaba era la eliminación de playoff. Y luego, bueno, pues la Supercopa que la han vuelto a implementar después de, creo que de cuatro años y bueno, que fue en abril. Y nada, pues ahora sí, aquí ya con este chup chup como se llama ahora, creando muchísima expectación. Es verdad que allí mis últimas dos semanas en India, al repercutir tanto, tuve que hacer varios comunicados porque, claro, la gente de la India no llegaba a entender que yo no es que me iba a otro club, sino que iba a participar en la Kingsley, que era un torneo, una liga aparte del tema federativo o tema profesional. Y claro, yo creo que les costó. Incluso ahora que sí que sigo subiendo cierto contenido un poquito más delicado porque son tan peculiares que incluso, habiéndolo explicado dos o tres veces, siguen ellos pensando en que me voy y en qué tal. Entonces, bueno, pues este fenómeno, como tú bien has dicho, pues sigue haciéndose grande. Esa bolita que empezó a rodar empieza a hacerse más y más grande y ha creado en mí, pues es una expectación muy alta. La gente también se piensa que voy a hacer un segundo split, como ellos lo llaman. Bastante sobrado porque ya vengo con ritmo de competición, pero bueno, es que hay ritmo. La Kingsley, no por ir yo andando como fenómenos que han pasado, me la voy a sacar, como quien dice. Entonces, me estoy preparando ahora otra vez. O sea, he estado dos o tres días parado, pero bueno, como al final también me gusta a mí mucho estar activo y llenar un poquito, pues eso, darme una semana o dos semanas, pues no he querido correr el riesgo de estar parado completamente. Y bueno, pues hoy de hecho ya he empezado a carburar. La semana pasada toqué un poquito, un par de días y nada, prepararme porque esto arranca ya el 7 de mayo. Sí, sí, sí. Ha hecho un resumen un poco, bastante bueno un poco de todo, pero bueno, vamos a ir comentándolo todo más detalladamente porque ha sido tu tercera, bueno, tercera temporada en India, ¿no? Sí. Ha jugado ya en tres clubes distintos de India. No sé qué ha tenido esta temporada de especial respecto a la anterior. La primera quizás fue la, bueno, iba a decir la mejor, pero bueno, también estuviste en menos tiempo, ¿no? Pero bueno, acabó con el título. Sí, pero... Acabó con el título. Pero bueno, ¿qué ha tenido de especial esta temporada en Kerala? Que como ya hemos comentado, uno de los grandes clubes de India. Yo creo que al final, si me toco de alguna de las temporadas, me quedo con la primera, que es donde salí campeón. Eso al final es algo único que te llevas y que va a estar ahí en tus palmares de por vida. Entonces, el primer año fue especial, muy cortito y bueno, pues intenso, pero se consiguió esa liga. Y este año sí que es verdad que haciéndole un poquito más un estudio, no más genérico a cómo ha sido el año, ha sido de los tres más especial a la hora de sentirte, te lo voy a decir, como súper estrella en la India. Tenemos una afición que arrastra masas desorbitadas. Salí a la calle que te paran fotos, selfies, autógrafos, firmas. Con el club tienes 100.000 eventos, tienes 100.000 grabaciones de publicidad, de anuncios. Es una auténtica locura, pero locura. Y en ese sentido, pues sí, te sientes, pues eso, que a lo mejor estás en un Barcelona-Real Madrid en España, pero fuera de tu país. Y ha sido muy bonito, ha sido muy bonito. De hecho, este último mes y medio, que encima mi rendimiento a nivel individual ha sido bastante bueno, como que he notado esa conexión con la afición mucho más cercana y he sentido un cariño tremendo. Sí, sí, sí. Cualquiera que escuche esto que estás comentando ahora, de que no puedas salir a la calle porque te pare mucha gente, vean los estadios como están muchas veces, sobre todo el de Kerala, que no sé, no tengo el dato, pero yo diría que uno de los que más afición lleva al campo semana tras semana. Cualquiera diría que el fútbol no es el deporte rey en India, ¿no? Totalmente, porque encima es el críquet, se creó hace poco un deporte que es el cabadi también, pero lo que es en Kerala, el fútbol mueve masas, tenemos esa gran suerte de pertenecer a uno de los mejores clubes en ese sentido, y bueno, por no decir el mejor, porque tú como habías dicho, tenemos capacidad en el estadio de 35.000, hemos tenido una media en todo el año de 30.000, es una auténtica barbaridad, y jugábamos fuera de casa y teníamos afición, y ya te digo que es jugar casi siempre con ese jugador 12, y es una pasada, una pasada. Bueno, dices que es difícil salir a la calle en India, o sea, cuando tienes que hacer algo, tienes que salir para comprar o lo que sea, ¿cómo te ejerciones? Pues mira, al principio intentábamos eso, al principio intentábamos usar gorra y máscara, y eso que en India ya no es obligatoria, igualmente te reconoce, te reconocen, y es que encima, claro, es que estamos hablando de que me decían los indios, llévate una chaqueta capucha y guantes, y vamos a ver, estamos en India a 35 grados, o sea, si me pongo eso, o sea, es imposible, o sea, es imposible, y al final te reconocen igual, lo gestionas de manera en que nuestro día libre, casi muchas veces en nuestro día libre decíamos, va, preferimos quedarnos en el hotel, porque es que salimos a un supermercado o a un centro comercial, y es que es imposible, o sea, vas, quieres hacer a lo mejor un par de compritas que a lo mejor en tiempo real te llevan media hora, pero luego pues si te para la gente y tal, estás al final hora y media fuera del hotel. Sí, 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 ¿qué es lo más raro que te han pedido? ¿Alguna firma en algún sitio extraño, alguna foto, algún saludo? ¿Te piden muchas cosas extrañas o son...? Ellos te piden de todo, ellos te piden de todo, son muy respetuosos, a mí es verdad que lo que me choca un poco más es que si tú en España paras a alguien y le dices, oye, perdona, te puedo hacer una foto, ellos te van con la mano, te la meten hasta aquí, que te vean la mano y dicen, hola, perdona, entonces, como que ya te están ofreciendo la mano, y claro, como ahora con esto del COVID y tal, como hemos sido tan, sabes, un poquito reticentes en ese sentido, como que te vienen con la mano y tú les das el puño. Entonces, sí que es verdad que son muy de eso, te meten encima a tal, pero luego son muy respetuosos. Perdón, ¿nos pones a echar una foto? Entonces, en ese sentido, bien, pero lo he firmado de todo, he firmado balones, zapatillas, brazos, manos, móviles, de todo. Sí, sí, sí. Todo lo que se les ocurre. ¿Esto es un poco más exagerado con los que siguen extranjeros o con los compañeros indios también son así de importantes? En nuestro caso suele ser más con extranjeros, pero es verdad que, claro, al mover tantas más asociadas nosotros, los que son nacidos de Kerala y son de la cantera de Kerala, sí que es verdad que esos jugadores también son muy aclamados en la calle. Sí, 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 sí. ¿Y el hecho de ser español es algo, haber jugado en el Atlético de Madrid, la selección española y tal, ¿es algo que la gente lo sabe o...? Sí, para su plus. Sí, ¿no? Es un plus, es un plus. Ellos asocian la Liga, asocian la Premier y de ahí no les sacas. O sea, si quieres decir la Serie A de Italia, Francia, pero la Liga y la Premier ellos sí asocian ahí rápido. Además que, joder, encima en India los españoles hemos tenido una suerte increíble. No sé si lleva nueve años la Liga, creo que han salido campeones seis entrenadores españoles. Bueno, creo que el artículo lo sacasteis vosotros. Sí, sí. O sea, no sé cuántos jugadores españoles también han sido campeones, me incluyo yo. O sea, encima es un aliciente, ¿no? Para la Liga India que saben que, uy, español, fijo que pasa algo. Entonces, yo creo que es un plus. Sí, sí, sí. Sí, los aquellos, no hice la cuenta de los futbolistas porque ya me habría llevado más tiempo. Sobre todo lo enfocaron los entrenadores. Han sido nueve temporadas y en siete el título, o sea, el gran título de los play-offs lo ha ganado un equipo con un entrenador español que al final son muchos. Y digo yo que este dato hará que cada vez lleguen más, ¿no? Porque al final veía que creo que son, bueno, sí, nueve temporadas y creo que ha habido ya 19, 20 entrenadores españoles. O sea, que ellos saben que el éxito, de hecho, Juan Ferrando, que ha sido el que la ganó este año, hablé hace poco con él. Y decía eso que, bueno, que no cree que sea algo que no se gana por ser español, pero sí que los españoles llevan una filosofía, un trabajo y tal, que, bueno, que al final marca un poco la diferencia, ¿no? Tú que con ATK la ganaste con el entrenador español, ¿no? O sea, que sabes lo que es un poco esa fórmula del éxito, ¿no? Sí, la ganamos con Antonio Abbas. Y sí, no sé si es la gestión, no sé si es a lo mejor nuestra manera de ser o que, bueno, al ser entrenador español suele haber siempre dos, tres españoles en plantilla. Yo creo que al final es un computo de todo, pero sí, sí, sí. Es que, joder, a los números nos vamos. Ahora que vivimos en este fútbol de big data, de que si números, de estadísticas, de ahí están. O sea, nueve temporadas en la línea Super League, siete entrenadores españoles. Y seguramente, como dices tú, de esos siete entrenadores españoles, en esa plantilla habría uno o dos españoles mínimo. Sí, 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 cien por cien. Y bueno, y ahora que mencionas Antonio, solo un entrenador ha ganado la liga en dos ocasiones, y es precisamente Antonio. Sí, ha sido él, ha sido él, sí, 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 sí. Bueno, la temporada, antes lo has comentado tú, que para vosotros acabo de una manera un poco extraña, porque os retiraste en playoff por estar de ese acuerdo con una decisión arbitral. No sé si podrías contaros cómo fue ese momento en el vestuario, en el momento en el que el entrenador dice, nos retiramos en el vestuario, que se habló, no sé si tú estabas de acuerdo con retirarnos, porque al final todavía quedaban 20 minutos, que ibas perdiendo 1-0, que bueno, que estabais de ese acuerdo, que yo creo que también el árbitro realmente lo hizo mal. Pero bueno, decir, oye, 20 minutos, vamos a intentar empatarlo, ¿no? Fui ti claro y retiraste. Sí, sí, bueno, ya lo sabes tú que quisimos hablar de esto antes y te tuve que pedir permiso a que el club tuviera que sacar un comunicado, porque se estaba aliando un revuelo bastante importante a nivel de sanciones y todo esto, pero bueno, ya está todo más que hablado y decidido a nivel de competición. Pero sí, yo era la primera vez en mi vida que tanto lo veo como lo he vivido en persona. O sea, yo me quedé a cuadros cuando de repente nos metieron el gol. Es verdad que te quedas un poco diciendo, yo pensaba que lo iba a repetir antes de que ocurriera todo el revuelo. Yo pensaba que lo iba a repetir porque al final yo sí que veía como mi compañero Adrián Luna estaba delante y el árbitro como que le hizo en plan de quítate. O sea, y ya claro, yo entendí cuando el quítate es por el tema de pasos. Es que encima yo estaba en la barrera. Entonces, yo cuando vi eso, pues yo digo, vale, pues se va a Luna, nos va a marcar la barrera, tal y cual. Pero claro, nada, vamos a acabar. Hizo ya un amago previo. Yo dije, ¿en serio? Y ya cuando tiró y encima vi que el portero nuestro estaba en el área chica, en el área pequeñita o un poquito más, que no sé qué narices se haría ahí. No sé si es porque a lo mejor nos estaría chillando, hablando, porque no se escuchaba. No lo sé. Pero yo en ese momento que pasó eso, yo digo, bueno, lo repetirá porque estaba Luna delante o algo. Y cuando vi que dio gol, yo creo que también se influyó un poco porque al final el que mete el gol es Chetri, que allí Chetri en la India es alguien, sí, es como pues eso, Messi o Cristiano en sus respectivos países. Y yo creo que dio un poquito más de mano larga en ese sentido por él, creo. Y nada, luego cuando de repente me giré y vi al entrenador que entró dentro del campo y nos dijo, fuera, fuera. Yo pensaba que nos iba a citar en plan de un nórdago, ¿no? Al árbitro, en plan de, no, corríselo o tenlo en cuenta y aquí nos quedamos. Yo creo que el árbitro decidió que no, que no, que no. Y ya nos dijo, vámonos, vámonos, vámonos. Y yo dije, ostras. Ahí claro, ante esa decisión, ya que el míster tomó la decisión y había jugadores que ya estaban optando por irse al túnel de vestuario, por mucho que yo quisiera seguir jugando, daba igual porque ya todo el equipo se estaba yendo. Entonces nos metimos dentro, recibimos una llamada de los dueños del club en plan de, bueno, vale, vamos a tenerlo en cuenta, vamos a pelar lo que está ocurriendo cuando acabe el partido, pero ahora salir, jugamos estos 20 minutos y tal. El delegado habló con el árbitro para salir, pero en ese tránsito, supuestamente, eso de tiempo iba corriendo y dijo el árbitro, no, 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 que esto ya ha acabado, que ya no hay chance. Ya volvió el delegado, nos dijo que ya había terminado todo y para nada, a acarrear con la decisión que se tomó y ya está. Sabíamos que íbamos a estar eliminados. Ya, ya, ya. De todas maneras, una de las cosas que a mí me sorprendió fue la afición, o sea, habiéndose retirado su equipo, habiéndose quedado eliminado, os apoyaron en todo momento, incluso el entrenador, cuando llegaste ahí a Kerala, la gente aclamándole, o sea, que nadie se enfadó ni nadie achacó la decisión, ¿no? Apoyaron a murió. Increíble, increíble. A mí es verdad que me dijeron allí que es verdad que en la temporada anterior, en semifinales, tuvieron una, debieron también de sufrir una decisión arbitral que gracias a Kerala no sopesó en no pasar a la final, pero creo que ellos también pasaron por una decisión que no debía estar mía de acuerdo a nivel arbitral. Y claro, ya dijo, ¿en serio? O sea, ¿otra vez? O sea, ¿estamos otra vez en playoff y otra vez vas a cargar contra nosotros? Y como que fue un poco estallar. Yo creo que el entrenador ahora en frío se arrepiente seguro, cien por cien. Además es un tema tabú que no se ha vuelto a hablar, o sea, hemos jugado la Supercopa y nadie ha querido comentar nada porque yo creo que ha sido tabú. Esto ya seguramente con la calma, si al final todo va bien y puedo continuar allí con ellos, estamos en ello. Para el que viene se comentará, pero sí, sí, sí. Fue llegar al aeropuerto y estaba toda la afición coreando el nombre del entrenador, los nuestros, o sea, fue una auténtica barbaridad. Sí, sí, sí. De todas maneras, es que el tema de los árbitros en India también es complicado. No sé si fue esa, o sea, dices tú que fue a lo mejor tema de que el año pasado también, pero bueno, durante esa temporada, durante el tema un poco que yo con la gente que hablo de allí, es una de las cosas en las que coincidí todo, que es un tema que habría que mejorar porque los árbitros les falta un poco de... Totalmente, totalmente. Además dicen que van a implantar el VAR para el año que viene. Claro, es que tampoco hay VAR, o sea, tampoco hay una segunda opinión para todo este tipo de jugadas, no... Sí, lo van a incrementar para el año que viene, pero dicen que lo van a incrementar de manera, o sea, no al 100%, sino un 50%. Yo no sé de qué manera lo van a hacer, o sea, como que va a ser solamente en fueras de juego, en expulsiones y en penaltis. Creo que algo de eso dijeron, que lo van a incrementar, pero no al 100%. Yo creo que si eso se incrementa en la India, como son estos árbitros, a lo mejor te puedes tirar 20-30 minutos en corrido, en tiempo real, porque es que son muchas decisiones las que toman erróneas. Sí, sí. Bueno, aquí en España los árbitros, bueno, no sé, algunos a lo mejor, pero no tienen redes sociales, no hablan normalmente. Allí muchos sí, ¿no? Son como gente que, bueno, que tiene su imagen también en la sociedad, la gente los conoce y tal. Yo creo que también un poco, a lo mejor, pecan un poco de querer esa dosis de protagonismo, que el árbitro, de hecho, nunca la debe tener, ¿no? Ya, sí, 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 totalmente. De hecho, pasó todo esto y según es nuestra afición, banearon la cuenta del árbitro que nos arbitró a nosotros, le crearon nuestra afición, una cuenta a él, bueno, y eso era, creo que fueron en dos días, esa cuenta tenía 100.000 seguidores. Y era simplemente para criticar o para pedir que ese árbitro no arbitrase más, bueno, la India Super League o a nosotros. De hecho, ese árbitro no ha arbitrado una Supercopa que se ha hecho. Imagínate que encima ha sido en Kerala, que ese árbitro arbitra en Kerala ahora después de todo, o sea, no me lo quiero imaginar. Sí, sí, sí. Bueno, antes de hablar de la Kings League, que es una cosa que está centralizada todo en Barcelona y que te quiero preguntar por el tema de los viajes en India, que es todo lo contrario. El hecho de tener que viajar y tirarte dos días de viaje para jugar un partido, cuando más en India, el tema de los horarios, en plan, si un tren dice que salga a las tres, es muy difícil, ¿verdad? Que salga a las tres. ¿Cómo es el tema de los viajes en India? Porque al final, es que, por ejemplo, en España, claro, un equipo, Real Sociedad puede jugar en Sevilla y, bueno, te cruza media España, pero bueno, llega en un día, tal. Claro, en India, cruzarse el país es mucho más complicado, ¿no? Como es el tema de los viajes. De hecho, fíjate que hay muchas veces que jugamos contra alguien que está relativamente cerca y tenemos que hacer escala más arriba para hacer escala y llegar ahí, o sea, es una locura. O sea, me acuerdo que cuando jugábamos contra, hemos jugado contra Bengaluru, que Bengaluru relativamente está cerca, hemos tenido que hacer escala en Jairabad, que está más arriba de Bengaluru, para poder llegar a la conexión de tal, porque si no, luego tienes un viaje súper largo, no sé, o sea, cosas muy raras. Y sí, sí, o sea, encima en la India, que no es semana, o sea, no tienes cada partido el domingo, sino que a lo mejor juegas cada cuatro días, juegas, tienes el día de recuperación y ya estás viajando porque tienes que estar dos días antes por el jaleo, y no sé, sí, sí, es peculiar, es peculiar. Sí, sí, sí. Todo el día en un avión, todo el día en un avión. Aviones, trenes, ¿no? Maleta prácticamente sin de esa celda, ¿no? Bueno, este año, exactamente, lo que acabas de decir, mi maleta era, la dejaba abierta para que saliera un poquito, coger un par de prendas a lo mejor el día de recuperación que estaba en el hotel, pero no la vaciaba porque en dos días nos tocaba volar, o sea, una locura. Sí, 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 complicado, complicado. Bueno, ¿y en qué momento te surge a ti la... no sé, supongo que es algo que se ha madurado durante un tiempo, que no fue de repente aparecer un día y tal, el tema de la Kisly? ¿Cómo ha sido el hecho de acabar jugando ahí? Pues mira, fue todo coincidencia porque, no sé si fuera en julio o agosto, Spursito me empieza a seguir redes sociales, en Instagram y demás, y claro, yo empecé a subir vídeos y contenido del Kerala y hasta de septiembre, noviembre, más o menos, me escribe. ¡Buah, qué pasada, qué afición! Y yo le decía, pues vente aquí, vente una semana a India y haces contenido. Yo también me encargo de todo para ponerte facilidades y vienes a un partido de casa, ves cómo es el ambiente, tal. ¡Buah, pues estaría bien, tal! Y justamente fue de decir eso y empezó con el rumrum de la Kisly y me dijo, espérate, Víctor, que me ha salido un proyecto que ya te contaré. Se quedó ahí, se empezó a madurar todo ya en diciembre que sacó y a mí Spursito me quería, hasta Martín me quería, decía, Víctor, jugar con nosotros. Yo estoy que entienda, que no puedo jugar. Ahora mismo no puedo, pero yo, claro, yo dentro de ese desconocimiento yo pensaba que era de enero a marzo y hasta el año que viene, enero a marzo, yo no sabía que existía un segundo split. Y él me dijo, no, no, Víctor, que es que de mayo a julio está el segundo split y joder, si te cuadra. Y dije, hostia, pues cuida. Y empezamos a hablarlo, a mirarlo todo y cuadraba todo y dije, pues para adelante, porque además entraban justo en los tiempos de la Supercopa, iba a estar súper activo y demás. Entonces me dijo, pues para adelante. Y así fue, así se fragó. ¿Para este tipo de cosas se pide permiso al club o sea una competición no federada, que no forma parte de... Da igual, o sea, tú puedes hacer lo que quieras en ese sentido. Pues mira, sinceramente no iba a decir nada, porque al final es lo que dices tú, al final es como jugar entre amigos. Pero tratándose de Kerala, tratándose un poco de que iba a estar mi imagen otra vez puesta y expuesta. Y todo lo que estamos viendo a la Kisly, que sacas una cosa en Twitter y se viraliza en TikTok, en mil historias, quise avisar con previo aviso al club. Más que nada a mi staff, a mi gente, que esto era algo ajeno, que mi idea era clara, que yo quería continuar y quiero continuar en India estando allí con ellos. Pero que esto era más bien preparación para pretemporada y más bien por el show que hay en España y por vivir esa experiencia. No hubo ningún problema. Y menos mal que avisé, porque efectivamente, en cuanto... Bueno, Miguel Ángel Román soltó un clip de... Sin querer decir, soltó mi nombre, se empezó a viralizar. De ahí Twitter, Twitter... Empezó la gente a traducirlo... Y ya llegó a todo el mundo, yo callado, porque no quería decir nada, y cuando encima te callas, claro, la gente puede especular. Y empezó a especular de todo y ya, pues, hasta que se dice un previo comunicado a cuando lo iba a anunciar Radio Barcelona. Y a raíz de Radio Barcelona siguió la gente y me tocó hacer un comunicado oficial, que me lo pidió también el club, que para zajarlo todo. Y así fue. Sí, sí. Pues tú acabas contrato ahora, ¿no? Y estás en proceso de renovación. Yo tengo otra opción. Tengo otra opción con el club. Estamos hablando. O sea, que no tienes, de alguna manera, esa inseguridad de, yo qué sé, que pueda surgir una lesión o cualquier cosa. No, no. Yo, además, ¿sabes lo que pasa? Que es que, como siempre lo he hecho, o sea, siempre antes de irme a India, yo he estado entrenando con el equipo de mi pueblo, con el Cielo Laguna, o estoy entrenando igual que ahora, ahora vengo de entrenar, me puede pasar también ahí. Y como que nunca, o sea, no he visto el riesgo realmente en eso. Entonces, me lo voy a tomar como tal. De hecho, voy a ir allí y yo no voy a achicar. O sea, voy a ir con todo. Sí, sí, sí. No, claro, hombre, ya que va. Ahora que... Sí, 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 sí. En cuanto a temas de repercusión mediática, claro, lo hablábamos antes, que vienes de India, donde tienes muchísima. Pero, claro, durante tu trayectoria no has experimentado esa repercusión en España. O sea, cuenta un poco lo que me has contado a mí antes de empezar a grabar, que hasta ahora no había sentido esa repercusión aquí en España. Sí, tal, total. Totalmente. De hecho, una de las cosas también que me gustaba de esto era eso, sacarme un poquito de esa espinita. Tengo una espina gorda, así, pero por lo menos sacarme un poquito, a nivel de que, joder, de todo lo que he podido hacer estos últimos años fuera de mi país, pues, por lo menos que repercuta ahora en mi país, ¿sabes? Y que sí, que sí, lo que te comentaba fuera de la grabación, que el otro día fui a entrenar con el equipo de mi pueblo y los juveniles y el equipo filial del propio club salía a entrenar con ellos y los niños, este es Víctor Monjil de la Kisli, Rayo Barcelona, ta, 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 ta. Y tú dices, joder, tengo una trayectoria de 16 años, 17 años de fútbol y a lo mejor antes era así, mira, Víctor Monjil que está hasta en Atlético de Madrid, haciendo el plan de Valladolid, ta, 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 ta. Pero es que ahora se centraliza todo en la Kisli y tal. Y yo decía, me anda huevos. O sea, que llevo toda mi vida jugando al fútbol y que me reconozcan por esto, que es fútbol, pero es ajeno a lo que es el fútbol de toda la vida. Y es curioso, es curioso, sí. Sí, sí. Es fútbol 7. No sé tú si has jugado mucho durante tu vida al fútbol 7 y cómo crees tú que se puede adaptar. Ya hemos visto que hay otros jugadores que venían del fútbol profesional y se han adaptado perfectamente, otros no tanto. No sé tú que de tu posición de central, ¿cómo lo veis? ¿Y cómo crees que te puede adaptar? Yo sé lo que pasa, que lo asemejo mucho a, al final hacemos siempre nosotros muchos ejercicios de reducidos, partidillos cortos. Entonces, yo creo que va a ser algo muy parecido a eso. La partida más pequeña, obviamente. Pero yo creo que va a ser eso. Mucho ritmo, cuando haces esos ejercicios solo es el 5 de minutos, aquí estamos hablando ya de 20, cada parte será más intenso. Pero yo no lo tengo en ese sentido. A mí, yo por mis características también me gusta mucho activar esa chispita, esa reacción. Entonces, también me lo voy a tomar un poco en ese sentido porque me va a venir bien para la pretemporada y para preparar el año que viene. Y espero adaptarme bien, espero adaptarme bien. O sea, todo el mundo me dice que va a pasar mucho calor. Vengo de la India, pasando un calor terrible. O sea, yo creo que ahí voy a estar casi jugando en casa. Entonces, bueno, bien. Bien, la experiencia sobre todo, bien. Sí, sí. Sí, sí. ¿Qué partido te apetece más? ¿Hay alguno que tenga ahí marcado, que tenga ganas de jugarlo? Pues, por lo que representa Rayo Barcelona, sí que es verdad que tienen un poquito más de tal con XBugger, porque al final siempre tienen esos piques, esas historias. Y me gustaría ver la repercusión que tiene jugar contra, pues eso, un streamer tan grande como Ibai, como también los streamers de Latam, que dicen que tiene un apoyo terrible en México y demás. Me gustaría también notar eso, a ver qué pasa, qué repercute en un partido de la Kingsley contra estos equipos. Sí, sí. ¿Seguiste el primer split de alguna manera? Sí, lo seguí porque al final, como soy consumidor de Twitch, lo puedo ver indiferido, aunque la diferencia horaria en la India era mayor. A lo mejor me podía ver dos partidos, pero claro, al día siguiente, hasta que empezara el After Kings, me veía el resto de la jornada. Y el After Kings, como ya era muy tarde para mí, pues lo veía el martes. Entonces he estado siempre ahí enganchado a viéndolo, sí, indiferido, no en directo, porque es que hacían la putada. Es que claro, luego al día siguiente te levantabas con el Instagram o por redes sociales y ya veías los resultados. Y me hacían el spoiler, pero sí, sí, lo he intentado, lo he intentado. O sea, que conoces y sabes más o menos que delantero te puede poner en problemas. Sabes un poco a quién te vas a enfrentar. ¿Es alguno con el que tengas ganas de que hayas dicho? En el primero te has lució, pero contra mí te voy a sacar o lo que sea. Pues mira, he tenido suerte que el delantero top que ha sido el Ariel Álvaro, que lo ha firmado Rayo Barcelona, pero muchos me hablan que tengo que tener mucho cuidado con Pog, que lo ha firmado... Hasta Jans, sí, Jans, con Hubón también que lo ha firmado Trump. No, Ultimate, ¿no? Ultimate, sí. O sea, que hay un poquito ahí, sí que me han dicho varios nombres que tengo que tener un poquito más en cuenta, pero al final te llega luego un Alberto Bueno que está en ese momento dulce y te la puede liar, que es más amigo mío o cualquier otro, entonces... Pero sí, sí, yo lo que te he dicho, o sea, no quiero ir a medias, quiero ir con todas porque, bueno, al final también juego un poco con esa repercusión que puedo luego tener. No me gustaría que dieran el típico comentario va, este se ha ido a la India por algo, a ver, normal, mira qué nivel. O sea, no me gustaría ese topicazo que pasas aquí en España, la verdad. Sí, sí, no te gustaría ser el segundo en Inma 69. Eso es, eso es. Vale, ya para ir terminando, no sé si tienes, por ejemplo, SPI o Hugo Fraile, que ellos, bueno, hasta hace poco estaban en activo y, por ejemplo, han tenido ofertas y han dicho, no, me lo estoy pasando bien, esto me está encantando, yo me quedo aquí, prefiero quedarme aquí antes que irme a jugar a primera red o lo que sea. No sé si tienes tú algún porcentaje que tú creas que te puede pasar de decir, joder, me volve ahora a India con lo bien que me lo estoy pasando aquí, lo mucho que me está gustando esto. ¿O lo descarta? Pues mira, a día de hoy, de que eso ocurra, yo creo que en mi opinión es un 20%. Si esto aumenta ahora con este split, podrá ser un 30%, porque yo sí que verá que tengo un poco la idea de que por lo menos uno, dos, tres años más me gustaría estar. También dependerá mucho del crecimiento de la liga. Si el crecimiento de la liga empieza más, como se está viendo, quiero ver la evolución, porque claro, se ha llegado a un pico, yo creo que por hacerlo así a escala, de cero a 200%, entonces quiero ver ahora la evolución que va a tener el año que viene. Entonces, si esa evolución sigue tirando la alza, tirando la arriba, pues a lo mejor ese porcentaje se va incrementando un poco más. También cierto es que dependerá mucho de Spursito o de otro presidente que me diga, oye, Víctor, que me gustaría contar contigo. Porque yo, por ejemplo, soy consciente. Por mucho, a lo mejor, que yo he hecho en España, como habíamos dicho antes, mi tope ha sido segunda división. Yo no he llegado a poder tocar la primera. Entonces, en mi caso, entiendo en que el momento en el que a lo mejor tengo que hacer esa inclusión en la Kingsley es ahora, que se me ha llegado la oportunidad. A lo mejor dentro de tres años o cuatro años, cuando lleve ya la Kingsley recorrido, a lo mejor el perfil que buscan no es el mío. El perfil que buscan es alguien más que ha estado en segunda división hace recientemente. Entonces, ahí a lo mejor me limita. Entonces, yo creo que el momento ideal es ahora. Es ahora, entrar e intentar no salir de esa rueda en caso de que lo pueda ver con ojos de quedarme. Sí, sí. Sin hablar de cifras, pero un jugador o once, en tu caso, de Cobra, o solo va para mantenerte en forma de ciudad de referencia? O sea, aquí está. No, no, sí. Aquí está el claro ejemplo de cómo ha avanzado todo. Yo sé que en el primer split había solamente cuatro o cinco streamers que podían darle esa cobertura económica a un jugador 11 y 12. Y en este segundo split, por lo que yo sé, todos los 11, incluso 12, pueden dar esa cobertura al jugador 11 y 12. Te hablo de todos los streamers, o sea, no solamente los cuatro o cinco del primer split, sino que a día de hoy todos pueden ofrecer esa cobertura. Pero, por lo que te digo, porque antes a lo mejor la Liga tenía sus patrocinadores cerrados y es que ahora otros patrocinadores quieren patrocinar a clubes de manera individual, independiente. Entonces, claro, eso hace al final que incremente todo y que se pueda permitir hacer esto. ¿Va a vivir en Barcelona este tiempo o va a hacer viajes? Lo digo por entrenar. No, voy a hacer viajes. O sea, que entrenar y tal con tu equipo de tu pueblo y tal y luego va a los partidos. Vale, vale. No, entrenaré también alguna vez con ellos. Por ejemplo, la semana de arrancar todo, el viernes estaré allí en Barcelona para entrenar con el equipo y pasar de viernes a domingo con ellos. Y si alguna vez más puedo hacerlo, sí, sí, es un poco la idea. Sí, sí. Y ya la última, claro, tú vienes de la última temporada en Georgia, ganaste dos ligas. Lo hemos comentado ya con IDK y la Superliga India. O sea, que era un tío que viene de saber lo que es ganar títulos. Claro, Rayo Barcelona en el primer split se le dio mal. No sé qué objetivos marcáis. Si ves dentro del club que hay ganas de hacerlo bien, que hay esperanzas en la sorpresa, en ganar incluso, ¿qué sensación tiene? Otra de las cosas que me ha generado expectación es esa. Que tanto Spursito como el staff, Efren, Juan, Lu, todos los que rodean un poco el Rayo Barcelona, están trabajando a muerte para poder revertir la situación. Y solamente hay que verlo al delantero que han podido firmar. Yo creo que es el claro reflejo a que, joder, se han dado un batacazo a nivel de expectación ellos en el primer split y este segundo split no quieren repetirlo. Y han ido a por todas. De hecho, lo han dicho ellos, esto no es algo que yo no vaya a sacar aquí una noticia, pero después de Edgar Álvaro, se quiso firmar a Roger Carbó, que había sido pieza clave de Science, y se incluso tocó a Poc. Entonces, ahí se me ve, se me está demostrando que lo que me dijeron de que querían intentar revalidar y meterse en un playoff mínimamente. Aunque, bueno, ya sabes que esta final es con la boca pequeña. Ojalá playoff, pero realmente las miras son más. Pero bueno, ya sabes cómo es esto. Hay que ir pasito a pasito. Pero sí, sí, ahí me lo han demostrado. Me han demostrado que realmente quieren revalidar ahora este segundo speed y hacer las cosas bien. Sí, tú eres jugador 11, ¿no? Sí. ¿El 12 está confirmado ya o todavía no? No está confirmado, pero está en activo y creo que ha tocado Primera Red como mucho, creo, ¿eh? O sea, que tú sabes quién es, ¿no? Sí, 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 estoy al tanto, estoy al tanto. Ya te he dicho la última hace un rato, pero bueno, es que me van surgiendo cosas. Claro, la final, no se sabe, las finales, no se sabe dónde serían, pero bueno, la del primer, bueno, no sé si se sabe, creo que no. No, todavía no. En el primer, fue en el Carnot, claro, para ti jugar en el Carnot también sería como quitarte la pinita hasta que tienes clavada o un poquito también, ¿no? Exactamente, o sea, es como que gracias a esto y no de manera tan directa con el fútbol tradicional me va a poder a lo mejor, pues lo que dices tú, sacarme esta espina de jugar en estadios llenos de aquí en España. Hombre, por lo que tengo tenido, el Camp Nou a lo mejor no va a ser porque va a estar en obras, entonces, si encima es el Madrid, sería para mí ideal que me pille aquí al lado de Valladolid y mi gente y todo, sería vamos, la guinda. El Camp Nou no va a ser, pero bueno, será uno en estadio de primera, de segunda, va a ser un recinto grande, o sea, que va a ser un estadio. Muy bien, pues nada, Víctor Monjil, estrella en India y estrella ahora también de la Kings League, gracias por atendernos una vez más y nada, mucha suerte tanto en lo profesional como en la Kings League. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias.